Los hemos querido invitar hoy para presentarles un proyecto que me llena de felicidad traer. Estoy acompañado por una magnífica producción, por el guión y los libretos de Dago y su equipo, por una producción bellísima que estamos preparando para la puesta en escena. Está mi banda también. Estoy muy feliz de presentarles Cepeda en tablas, mil canciones que contar. Gracias. Estamos muy orgullosos también de poder estar en un espacio muy lindo que tiene Bogotá, que es el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Y vamos a estar allí a partir del 26 de este mes de abril. Y vamos a estar ahí a partir de los jueves. Va a ser el narrador de estas historias, casi quien hace la introducción a las historias. Y en eso le va a apostar un poquito a lo que se conoce como el stand-up comedy. Va a ser un poquito de stand-up comedy, hablando de sus canciones, hablándole al público. En estos sketch van a participar Yuri Vargas y John Alex Toro. Y en algunos de los sketch va a intervenir también Andrés. La idea detrás del espectáculo es que vamos a dividir a Andrés en dos. Vamos a dividir a Andrés en Andrés y en Cepeda. Y Andrés va a ser de Cepeda y John Alex Toro va a ser de Andrés. Y en determinado momento van a conversar los dos. Sí, no siempre están de acuerdo. Nos pasa a todos en nuestra cabeza, en la vida real. Porque como estas historias van sucediéndose en el tiempo, uno no piensa lo mismo cuando las vivió, años después, cuando ya las ha vivido y las ha cantado muchas veces. Entonces esas discusiones son muy bonitas y rompen ese muro entre el narrador y los actores. Es una de las cosas lindas que pasan en nuestra hogar. Hicimos un experimento con una serie a las seis de la tarde que se llamaba Mi Generación. La serie no duró, pero la amistad sigue. La amistad sigue. Pero desde entonces eso no hace sino reforzarse. Entonces cualquier experimento, cualquier estructura como esta que se está montando, para mí no solamente reviste ser un testigo más del proceso de creación de Andrés y de Darla, sino que me llena de emoción. Muchas gracias. Luego, nada, es mucho éxito. Andrés, aprovechando el programa La Búsquiz, aprovechando esta oportunidad que tienes de mostrar lo que sabes en el Teatro Junquemario, ¿qué le contarías o qué le enseñarías a los niños de La Búsquiz de todo lo que tuviste la oportunidad de recordar de las canciones? Pues mira, yo pienso que ha resultado ser un poquito al revés. Que se ha aprendido de los niños particularmente, que hay que tomar riesgos, que hay que atreverse a hacer cosas. Y esto que estamos haciendo es un resultado un poquito de esa reflexión. Y estoy empezando a sentir las ganas y la necesidad de experimentar un poquito más. Y creo que eso precisamente me lo ha brindado la experiencia de estar con los chicos en La Búsquiz. Ellos no le tienen miedo a nada, se mandan y la ponen buenísima y sus aciertos son impresionantes. Pero porque toman el riesgo, porque se atreven. Y creo que esa es una enseñanza que me ha dejado a mí esa experiencia, ese trabajo. Tengo ganas, tengo tiempo y mil canciones que cantarte. Tengo historias, tengo cosas que contarte. Mas hoy tengo tu llegada y mi mano voy a darte. Dicomanía.com